Nos acompaña ahora la candidata a la Cámara de Representantes, María Interatriz Mosquera. María, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la revista Vive Afro. Y cuéntenos desde sus propuestas como candidata a la Cámara, ¿cómo se podría beneficiar el afrocolombiano y qué se tendría que modificar? ¿Qué podríamos hacer como para tener una mejor calidad de vida? Bueno, una de mis propuestas es la de la familia. Y la familia es recuperar el papel educador que tiene la familia. En principio de valores, es la familia la que educa, es la familia la encarga de sacar buenos ciudadanos. Y en ese tema nuestras comunidades afro son excelentes, excelentes maestras. Y es fomentar en las familias afro ese papel educador de afianzar los valores, de afianzar la identidad étnica, de afianzar la cultura. Entonces, ahí vamos a trabajar fuertemente para que nuestras familias afro, cuando lleguen a las grandes ciudades, no pierdan su arraigo cultural. Todo este rol de familia también hace parte, algo importante, y es el rol de la mujer afro. Desde sus propuestas, ¿tiene algo que las vincule, que las haga empoderarse un poco más de eso? Claro que sí, la mujer afro juega un papel importantísimo en todos los territorios. Ella es la mujer, la educadora, es la madre, la jalonadora de los procesos y organizativos. Y sobre todo, en lo económico. Casi la mayoría de las familias afro, las mujeres son las que están jalonando en el tema económico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tecnificar los saberes que tienen nuestras comunidades, nuestras mujeres. Tenemos unos saberes ancestrales que es muy importante que los tecnifiquemos para que desde allí podamos generar empresas. Unos emprendimientos. Apostarle a esos emprendimientos de las mujeres afro porque somos buenas para cocinar. No solo en la cocina, somos buenas en la recreación, en la puentería, en el baile, en la pintura, en las diferentes expresiones culturales. ¿Qué es lo que necesitamos? Que ese saber se tecnifique para que desde allí, desde lo nuestro, desde ese arraigo cultural, hagamos los emprendimientos y generar créditos blandos para que estas mujeres que apenas lleguen puedan tener accesibilidad a préstamos. Y en algunos casos que esos préstamos sean condonables. Eso es lo que propongo. Pero le apuesto totalmente a la fórmula económica a generar ingresos de nuestras comunidades y sobre todo en nuestras mujeres porque allí estamos invisibilizados en la generación de ingresos. Muchísimas gracias, muchísima suerte con su candidatura y esperamos los mejores resultados por usted. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!